Hay una medida dentro de ese protocolo que se puede activar, que es una medida que se puede activar en función de situaciones muy extremas. Me explico. Tiene que darse como mínimo una alerta naranja o una alerta roja en un momento concreto, en una comarca o en una localidad concreta, que puede durar un día, puede durar dos días, puede durar diez días. Se tiene que dar una alerta naranja o bien una alerta roja oficialmente declarada para poder aplicar, si se estima oportuno, esta medida, que consiste en permitir la salida anticipada del centro siempre después de las doce de la mañana. Es decir, no se puede activar esta medida, irse por delante de las doce. Pueden ser las doce, pueden ser las doce y media, puede ser la una, puede ser la una y media. En función de lo que se decida por parte del centro educativo, como digo, se podrá, en una situación extrema, cuando se declare la emergencia naranja o roja, y, por supuesto, con la autorización de los padres, cuando se active esta medida, si se activa, los padres que así lo deseen y deseen acogerse a la medida, pues tendrán que autorizar y tendrán que firmar cuando, con la hora exacta, a la que se llevan a sus niños a casa.